Hola que tal amigos de Contrarreplica, yo soy Antonio Rodríguez y esto es Encuadrer Cine Filó. Uno de los estrenos más interesantes que tenemos para esta semana en carteleras es El Ángel del director Luis Ortega que retrata la historia de Carlos Robredo Puch, Carlitos como le gustaba ser llamado. Este joven que en los años 70 en Argentina fue puesto a la orden de la policía toda vez que se le comprobaron 11 asesinatos a sangre fría, algunos robos a casa habitación para ser exactos 17 y algunos devaneos en el homosexualismo. En ese tiempo en Argentina estaba muy muy penada esta cuestión. Robredo Puch es una persona bien interesante porque a pesar de que al día de hoy sigue en la cárcel sigue estando pagando su condena, él sigue creyendo y defendiendo su historia contando que cuando él robaba joyerías por ejemplo, terminaba regalando lo que robaba la gente pobre. El Ángel retrata la historia un tanto ficcionada de este personaje, esto es una decisión de Luis Ortega, no quiere meterse tanto en la historia de él, hace un pseudoanálisis de su personalidad. Y también es debido a que Robredo Puch en la realidad no cuenta mucho de su historia, no nos da motivos de por qué hizo lo que hizo, ya que siendo honestos no tenía muchísima necesidad de robo. Sus padres eran unas buenas personas, si bien es cierto que no lo tenían con lujos, tampoco había gran necesidad para que él estuviera robando como robaba y asesinando como asesinaba. En el personaje principal tenemos a Lorenzo Ferro, este jovencito que está haciendo un caos total en Argentina porque a su corta edad y sin previa experiencia en la actuación, está logrando bastante reconocimiento alrededor del mundo. La película estuvo compitiendo en una cierta mirada, competencia del Festival de Cine de Canes, no logró el premio tampoco, pero se llevó una ovación bastante grande y muchísimo reconocimiento a este jovencito. También la película estuvo en la última entrega de los Óscares a Mejor Película de Habla No Inglesa, recordemos que en esta ocasión se lo llevó Roma de Alfonso Cuarón, pero en donde sí se ganó el premio a Mejor Actor Revelación fue en los premios Fénix, estos premios a lo mejor del cine iberoamericano que se dan en este país. Considero que es una muy buena puesta en escena, hay que darle una oportunidad a este cine un poco independiente, un poco de autor, es una película muy bien lograda, muy bien actuada, bastante bien dirigida, que nos plantea internamente esta cuestión de la maldad, de dónde viene la maldad, de la pobreza como muchos se cuestionan por ahí o es de la necesidad de llamar la atención. Estos son los cuestionamientos que deja Luis Ortega en su último cortometraje, ya tiene bastante experiencia al dirigir y la verdad es que hace un muy buen papel. Esto es todo por esta semana amigos, les recuerdo que mi crítica escrita también la pueden encontrar en el portal de Contraréplica, esta semana vamos a hablar también de Beautiful Boy, Siempre Serás Mi Hijo, película con Steve Carell y Timothy Shalamat, película que retrata la caída de un joven prometedor al mundo de las drogas. Hasta luego.